El semblante de su rostro y su voz entrecortada generaron preocupación a sus seguidores Miguel Bosé, foto, archivo con los mejores deseos pero con un semblante desmejorado y la voz quebrada, Miguel Bosé felicitó a sus seguidores en redes sociales. El cantante español, de 62 años, difundió en redes sociales un breve video en el que desea a sus seguidores todo lo mejor para 2019 y, de paso, calificó de espléndido el 2018 pese a haberse separado de Nacho Palau, su pareja los últimos 26 años, y de haber perdido contacto con dos de sus hijos. Para todos, un espléndido 2019 y que venga a lo mejor de lo mejor, y gracias por este espléndido 2018. Hasta siempre, os quiero. Chao, dijo, enviando un beso. Su desmejorado aspecto ya se había notado en sus últimas intervenciones públicas. El 17 de noviembre, durante el Latin Grammy, se pudo ver su deterioro físico, su aspecto destacaba por su delgadez y sus rasgos, más afilados que en anteriores ocasiones. Pero, sobre todo, llamó la atención por su voz, una voz quebrada que preocupó a sus fans. No hay noticias de que Bosé haya estado en España desde que se hizo pública su crisis personal. Según ha informado el despacho de abogados valenciano Hortolá Dímbier, especializado en asuntos de familia, el 17 de octubre Palau presentó una demanda ante la jurisdicción civil en defensa de los derechos e intereses de sus hijos. Pese a que ha transcurrido un mes desde que se conoció el contenido de la demanda, el cantante no se ha pronunciado. Punto. Eso sí, se mantiene muy activo en las redes sociales, en las que envía mensajes a sus seguidores y promueve las tareas solidarias en que participa. ¡Suscríbete al canal!